...estamos aquí en el Museo de Teiza montando una exposición... ...sobre arquitectura escolar finlandesa. Nos interesa la arquitectura pero sobre todo porque refleja... ...la excelencia de los criterios educativos de ese país. Todo esto lo vamos a ver en la propia exposición... ...y en los debates que hemos organizado entre arquitectos y educadores... ...para provocar precisamente un debate sobre la arquitectura y la educación. Porque yo creo que tenemos mucho que aprender de los arquitectos... ...pero también de los educadores de Finlandia. ¡Gracias! 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 ...